El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pidió al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, que no evada su responsabilidad de dictaminar accionar de ellos mismos a través del Tribunal Universitario, el caso del presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Esto luego que el pasado 12 de enero la UNAM solicitara a la Secretaría de Educación Pública la cancelación del título profesional de la ministra, porque así lo dictaminaba el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Y le piden a la Secretaría de Educación Pública que sea la Dirección General de Profesiones quien cancele el título en cuestión. Ante ello, la Secretaría de Educación Pública presentará, enviará el día de hoy la respuesta formal a ese oficio, en el sentido de que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título. En todo caso, lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay instancias que en este caso deben de resolver el asunto, que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario. Entonces, se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.